Desde el inicio de este gobierno hemos estado del lado de las mujeres y no podemos quedarnos callados ante las injusticias que viven diariamente. Hoy no solo conmemoramos a las mujeres, sino ratificamos que sin ellas nada podría caminar. Ni este gobierno, ni nuestros hogares, ni la economía de los tuxtepecanos. Son las heroínas de nuestras vidas al ayudarnos a resolver problemas que parecen imposibles. En tuxtepec decimos no a la violencia en contra de las mujeres y niñas. Porque en tuxtepec estamos en el lado de las mujeres.